De las 12 motes que tenemos en la categoría Mastos de Venezuela, anda, anda los Fogoneros, Nelson, anda el Cocodome, anda el Mario Mazo que van a traer la música aquí en este escenario para que nosotros de aquel lado nos ponemos una bailada también. Anda la gente de la Radio 106, un saludo, y a los muchachos que también han venido a compartir en la gente de los guayacay. Y ahora don Guillermo Denzel, a la amistad a los reanudos, gringo gaucho, gringo piullo, vaya un machazo, saludo, como no voy a cantarle en las cuerdas al bailarín con un papel y un lápiz, hombre que escribe muy bien. Así es, pa' yo damos algo que tenga la marca, que está en Trujillo Vila Cruz pidiendo las riegas, a la medida justa, pasaría a buscar el tiempo de quimioteras en esta categoría, la más vistosa, pero la más difícil, la más complicada, la categoría Mastos. Es difícil sacar en estas zonas algunos buenos basteros. Tenemos basteros, pero más, más son los que muestran la categoría Quimiotera Limpia. Aquí en la zona de Juan José Castelli, en el departamento de Maipú, de la tierra de Cicleta, donde seguramente en este año vamos a llegar más de 10 horas. Tenemos, tenemos muchas fiestas para compartir a la vuelta. Es de agosto, mes de septiembre. Después les vamos a contar, mis amigos, ahí está me voy. Darío Romero, preparante César Ceja. Preparante también. En cuestión, que toma un vino dulzón, sin afeitar su legajo en horarios de trabajo. Y delante del patrón. Si uno lo puede evitar, es mejor no hacerle caso. Aunque le ofrezcan un vaso que así se suele empezar. Es lindo de disfrutar con amigos un encuentro. Que no llegue a ser el centro de la alegría y licor. Que el vino es como el amor que manda del audio adentro. Sé que un vaso solamente nos puede perjudicar. Si es que se sabe cuidar cuando el que toma es consciente. ¿Cuántas veces a la gente que anda mal del corazón recibe la indicación que el doctor les deja escrito? Que se tomen un traguito para levantar la presión. Bueno muchachos, seguimos hoy ahí haciéndole heladero a Nelson de vez en cuando, como para que descanse un poquito. Porque demasiado ha trabajado contra el viento, contra la tierra y es frío. Así que bueno. A él lo maltrata más la viento, a mí ni me mueve. Lo tiene fundido la gripe, pero lo veo más gordo a Cuno que a Nelson. ¿Y somos mellizos? Y son mellizos. Dice que estuvo mucho más flaco la vez pasada, metió los dedos en el enchufe y la corriente le robó dos patadas. Eso es estar flaco. Mi mamá no lo quería de chiquitito, no le dio ni la teta a Nelson. ¿Ah sí? No. Le daba la espalda. La espalda le daba. Pobre Nelson, chiquita. Ahí lo agarramos porque está engrifado, por eso lo agarramos más fácil. Está con las defensas bajas. Tiene las defensas bajas. Bueno. Vamos entonces, vamos a continuar el espectáculo de la Quinetiera. El hombre local, el hombre de aquí, César Seca. Reservado de la Zuleña. Se va el hijo del Rony. Preparante José Gómez. Después de que toque el gol. Ahí está entonces el hombre. Estaba autorizado la salida. Lo van a acomodar un poquito. Después de mucho la suelta. Para que sea bueno el espectáculo. Está reotando a la medida justa. Tratando de que no lo ventaje con la boca. Cuando pegue el jettazo reservado. El hombre local, como le decía. El que habrá pintado los palos a lo mejor. O habrá tratado el pared. Gente, está por dar el espectáculo también aquí en el campo de la Quinetiera. Vamos a soltar los palos a lo que va. Vamos a verlo. Quieren acomodar bien. Para que salga de la mejor manera. Ahora sí. Ahí lo vemos bien el equipo de Copacán. El campo es el que autoriza la salida. Ahora. Le van a correr la zona. Vino en el ganchón y salió bien. Ahí está. Ahí está. Vamos a verlo. Vamos buscando un remedio. Saben que encuentra el promedio entre esas cuerdas de acero. Y si aguanta el clavijero. Saben sin un morada. En esta linda jornada. Con este mensaje es tierno. Láctima que sale enfermo si no hacemos una parada. Sabe que estoy predispuesto. Si quiere contrapuntear. Yo no me voy a chicar. Salió José López, salió la punta y hacha. ¡Puentear a andar, señor Caraballo! ¡El hombre va bien! ¡El hombre va bien! ¡El hombre va bien! ¡Se va ganando! ¡Es linda las papalas! ¡Es tiempo, es tiempo! ¡Es tiempo de Ginetiera y el tiempo! El compañero de este programa ya casi dos años. ¡Ay, que noche, noche! También la música de Gerardo Melo está presente. Con cuantos temas y cuantas cosas bonitas que tienen los payadores, las milongas, los cantos improvisados. Y toda la música que tiene un lenguaje criollo, que la va a entender el más grande, el más chico, el del campo, la ciudad. Es el canto este de las milongas, las payadas. Que se tiene un vocabulario que va a entender cualquiera. Vamos entonces, con la monta de Rafael Loco Peralta, reservar a la chamarrita, prepararte a Cristina Jalfrado Campo. Después de la monta de César Aguirre del Forastero. En ese orden, muchachos, me voy. Me voy al palo, donde está oficiado por Ruiz Construcciones. A Coco Gómez lo llaman aquí en el escenario, gente de la comisión. Vamos entonces, ayudando en el panel que Leandro Gómez es el hombre de Campo Lardo, que se consagró la campeón el año pasado aquí en esta fiesta. Vaya preparando después la Cristina Jalfrado Campo, muchachos, acarreadores. Se está poniendo lino, queda mucho por delante todavía. Queda seguramente el dofídeo de las agrupaciones gauchas y cada escenario. Donde van a estar los jaboneros, Coco Gómez, Mario Moso, Jorge García Roseverría, Copenanta. La chavonista se va a ir a volver. ¡Pero, che, qué drástima! Vamos entonces, Gerardo Ferro, trae el de todo un poco, tiene bien surtido. Vamos entonces, Alfredito Campo. Ya lo tengo, porque todo es tu señor en la cruz. Preparate, César Aguirre. Reservada la Cristina, será el hombre del quemado delante. Ahí está. Vamos, Alfredo, viejo. Te va a recorrer la zona de cordiales, a lo mejor. Por tu cuenta, por mi, a ser el pechero. Hay que levantarse el pechero, pero el hombre está bien. Porque tiene condiciones, el tiempo, el tiempo. Sí, vos sabés que uno cuando va promediando ya, que ya pinta para ir buscando el retiro de la jornada, quiere matar lo que se llamaría tristeza con un poco de alegría y eso es lo que estamos tratando de hacer. No sabemos si el año que viene vamos a estar de nuevo. Porque yo, por ejemplo, el año pasado pensé que podía, pero no, ya había tomado otro compromiso, no pudimos estar. Yo le digo que sea gratis, quiero ir. Total, después acá les cubro, les arranco la cabeza. Pero bueno, y no, sabe la gente que acá, como de costumbre, entre amigos la cosa. Bueno, se va... Vamos entonces, atención, César Ayurda, el jinete, el reservador, el forastero, fue el hombre que cobró el primer premio de la jornada, su ruido, el don Diego Rico, Faiso Limpián. No se guarda nada, se la puso en el forastero. Véjense a las patatas, véjense a la torta, el forastero. Es tiempo, es tiempo de jinequear, es tiempo. Obvia, se ve de que era muy obvia la intención que yo llevaba. Por eso la vieja estaba montando guardia a su lado. ¿Cuántas veces hay? Ya me olvidé. Ya me olvidé porque está grabado hace como 20 años. Bueno, ahora está de foda. Bueno, queda un pedacito, así que ya está cumplido. Sí, el que quiere escuchar, pígame a Cuno Luna lo tiene. El que quiere decir el resto. Toda la noche. Vamos entonces con la manta de Sebastián Alemán. En el halconcito, el pepo alemán. Dice cuántas veces ha soportado el peso de aquella cruz que por un corte de luz cualquier cosa hubiera dado. Quería que se corte la luz. Ahí está entonces el diseñador halconcito. El pepo alemán está autorizado a venir a la cachoe de la punta. Se le tiró la punta y ahora sí. Vuelve a los retos, los volantes se aguantan, mete y se mete el pano. Es tiempo, es tiempo, hace, 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 hace. Batirando, peleando, en el pezaje, en la cabeza se está viendo afuera. Se le da la lucha, la lucha, la lucha, la lucha. Es tiempo, es tiempo, es tiempo. Si le te va, vamos a bajarlo porque entra el canto y lo echamos. Tiene un poncho mojado con tal de abrigar. A ver, a ver. Como el poncho del viejito al remate. Capaz que el que salgo no sabe el hecho. Allá viene, allá viene, allá viene. Allá viene de boina. Está medio pesado, patrón. Pausa, pausa. Respeten esta panza. Y son estribos de suela. Lindo. Un estribos de suela. 861 es el tercer premio. Son de hacer inolvidables. Recojado. En duela. Ahí está. Ahí está. A no perder los estribos. ¿Y ahora seguimos? ¿Falta uno? No, el sombrero. Sombrero retobado. Sáquen que hacía usted de vuelta el número. A ver, ¿quién le da la suerte a dar el sombrero retobado? Para correr en el monte. Que sea medio portachón el que lo sea. Porque si es petísimo, lo agregó. Es un placer. 773. 773. Séptimo, séptimo, tercero. 773. Se va el putro. Se va el balón. Vamos entonces. Seguimos. La vota del señor Ruiz. Mientras tanto, el 773 es el honor del sombrero. Vamos entonces. Continuamos con la ginequeada. El auge de papa del infierno. Ese tierno. Está salido. No te ha vuelto. Vamos a ver. Echazo. ¡Atraja! ¡Echa la gana! Mira. Se va ganando los peligros. La gente es tiempo, es tiempo. Es tiempo. Está salido. La vieja pensó que estaba, bajo mi silla enredado, de un pavo en mucho es colgado, de los que siempre carneaba. Por atrás se me arrimaba, disimulando un reniego, estirando el brazo luego, canchera aquella viejaza, con el gancho de las brasas, recién sacado del fuego. Cuando vio que ella enganchaba, le pegó un brutal tirón, yo sentí que el corazón de adentro se desgarraba, les batía el mar de la pava, me volví sin una queja, y en lucha tan despareja, sentí que al fin me libraba, del gancho que me quemaba, de la silla y de la vieja. Resollando entrecordao, con un julepe tremendo, fui como una luz huyendo, en busca de mi montao, aunque estaba avergonzado, ay, a mi hombrilla la salvé, y a la vieja le grité, como pa' que le duela, anda a engancharla a tu abuela, de a dónde voy a saber. ¡Vamos a aplaudir los versos de Gerardo Melo! Por andar de pantalón, no usan pantalón. La silla es el problema, ¿eh? Se ve muy poco ya esa silla, muy poco. Atención, tengo tiempo, mientras se acomoda Leandro Gómez, me pasaba esto un amigo, y se le desea un feliz cumpleaños a Lucho, al hombre que es campeón, el actual campeón de esta fiesta, el campeón de la edición 2012, Leandro Gómez, de las tierras de Campo Largo, de allá, de donde son los hermanos Díaz, de donde vienen, buscando las fiestas aquí para este norte, que se vayan chantando los viejos Marcelo Sotelo, Johnny Cisneros y Rafael Peralta, las últimas cuatro emociones allá, allá en el campo de Jireteana, y una vez que recorren al atador del Palenque las cosas en mano mano, y los muchachos salen a jugar, es todo por el todo, por muchas cosas, por su orgullo de Jirete, por el espectáculo y para que la gente organizadora se quede conforme con ellos y el año que viene los vuelva a tener en cuenta a la hora de decidir las votos. ¡Ahí está! ¡Ahí está!